Ayer la Policía Nacional, que parece no tener nada mejor que hacer, cometió un atentado contra la libertad de expresión con un comunicado donde muestran que no tienen ni siquiera sentido del humor, mucho menos pensamiento crítico. Veamos la carlincatura, no le vamos a poner, pero dado que la Policía Nacional no le gusta, vamos a tener que ponerla para que todos ustedes la vean, y así la vean millones de personas que tal vez no la hubieran llevado a ver. Aprende a diferenciarlos, no te confundas. Delincuente con traje de policía, policía delincuente, y policía que cumple su deber. No son idénticos, hay una pequeña diferencia en la carlincatura, pero lo que quiere decir es que lamentablemente los ciudadanos convivimos con una realidad. Hay muchas personas que han reportado haber sido asaltados por policías y resulta que son policías disfrazados de delincuentes. Pero lamentablemente la misma policía ha reportado una y otra vez que tenemos policías que cometen delitos integrando bandas. Y esta pataleta de la policía lo que ha generado es que todos salgamos a contar experiencias recientes de policías coimeros que te piden plata, por ejemplo, en la garita de Pujuzana. Hace, no este lunes, sino el anterior, cinco y media de la mañana, trescientos soles, por supuesto, no se le paga y te retienen media hora para que te comas todo el tráfico de entrada. Esa es la policía, eso se va a respetar, eso quiere la policía nacional que respetemos y por supuesto, y lo apuesto Carlin, también hay policía decente, pero lamentablemente no parece ser la mayoría, no parece ser la mayoría, lamentablemente. Y sí, son ciento cuarenta mil. En buena hora, deberían ser más. Pero que la policía está vinculada al delito en el Perú es una realidad. Y lo que hace un caricaturista es un editorial. En esa pequeña viñeta, en ese espacio minúsculo, conmueve, critica, razona, te hace pensar y hace una propuesta política. Lo que está haciendo la Policía Nacional es amenazar a la libertad de expresión diciendo que lo va a procesar por tocar una cosa que es una realidad en todas las portadas de los periódicos. Policía Nacional carece de humor, pero también carece de estrategia comunicacional, y carece de una lectura, a ver, legal del delito de difamación al Código Penal. Porque eso no es difamación ni aquí, ni en ninguna parte del mundo.